Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui Creo que lo que hace la vida de Frida Kahlo es unico y diferente de otras exhibiciones, de otras exhibiciones, es la rigidez académica que va detrás, el touch artístico y el trabajo que hemos estado haciendo en la reinterpretación de las artes de Frida para explicar su vida y contar su vida y dar una voz para narrar su historia. Se abriga mucho la historia de Frida desde su parte de sufrimiento, la estética del dolor, lo que le produce el accidente trágico, la poliomielitis, y en este proyecto exactamente lo que hemos querido es hacer un énfasis en la mujer triunfal, es la mujer que tiene una conversación horizontal con los mejores intelectuales, artistas, creadores de principios del siglo XX. Hablamos siempre del folclorismo, de los colores vibrantes, de las naturalezas muertas de México, del mundo precolombino, pero no hablamos de su gran admiración por Botticelli, o por el greco, o cómo ella estudiaba esto, creo que son elementos que van a abrir los ojos de muchos y ver cómo Frida es el resultado de un mestizaje perfecto que le da el valor a esta exposición. Nací en el cuarto de Cana, a la una de la mañana. El agua es la reacción misma. Creo que la tecnología ayuda a eso, ayuda a destacar elementos en las artes, por ejemplo, en la exposición que hemos puesto mucha atención, por ejemplo, a los animales. Frida amaba sus animales, le amaba las plantas, le amaba pintar lo que tenía alrededor de su casa, así que hemos puesto mucha atención a los animales alrededor de ella. Tenemos diferentes escenas donde creo que el visita será feliz porque es como un bosque. Hago la forma, no la mira. Mar, vidrio rosa, grana, pájaro limón, color de mole. La música, 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 la música. Yo soy amigo, el sector... She was Mexican, pero she also had some European ascent, so we tried to create a unity between all of those styles. And from the very beginning, we decided that the guitar was going to have a main place in this soundtrack, porque es un instrumento que realmente cuenta, al menos para mí, la forma que Frida fue en una manera muy simple y muy efectiva. Es casi imposible ver la obra que se va a reunir a través de este proyecto en una exposición física y por eso estas tecnologías, los medios audiovisuales, las nuevas tecnologías electrónicas, el diseño creativo que hay detrás, nos han permitido tener todo este corpus de obra y sobre todo experimentar de forma muy distinta a la Frida que todos creen conocer. Gracias.